hola creadores bienvenidos al canal yo soy la sim pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer esta pulsera con cristales para más proyectos de bisutería te voy a dejar enlaces acá arriba al final y en la descripción vamos a ocupar óvalos de cristal de 6 milímetros de largo también cristales de rondel de 3 milímetros de diámetro una argolla grande una argolla pequeña y un seguro alfileres de bisutería de punta de argolla de 2 centímetros con 3 milímetros alicates planos y alicate punta redonda y empezamos vamos a agarrar acá todos nuestros avalorios empezamos con el alfiler acá y vamos a meter primero el rondel de 3 milímetros ahí luego el óvalo de 6 y nuevamente el rondel de 3 ven de esta manera y en el extremo vamos a hacer una argolla en estos alfileres son muy justitos entonces no tenemos que cortar nada agarramos al ras ya y hacemos la argolla doblamos y hacemos acá una argolla perfecta, ahora enderezamos al centro y acá la tenemos, ven de esta manera ya tenemos una ya tenemos una lo voy a ir poniendo en un pocillito acá y vamos a hacer otra más agarramos el alfiler, metemos uno de 3 un óvalo de 6 y otro cristal de 3 y en el extremo nuevamente vamos a hacer una argolla alicate punta redonda al ras y acá doblamos y acá doblamos lo enderezamos al centro y ahí lo tenemos ven, si no quedan tan rectas las argollas si no quedan en la misma dirección agarramos con los alicates planos de cada lado y enderezamos y lo ponemos recto, ven ahí acá ya tenemos el segundo ven de esta manera vamos a ir avanzando vamos a hacer una vez más para que quede claro metemos entonces el rondel de 3 el óvalo de 6 y otro cristal de 3 ahí acá nuevamente en el extremo hacemos una argolla con el alicate punta redonda lo más al ras posible y hacemos acá la argolla en el extremo enderezamos al centro nos fijamos que están rectas una con otra y acá tenemos, ven, la tercera de estas yo voy a hacer un total de 32 y vamos a ver cómo nos va quedando ven, ya tengo acá 32 y vamos a empezar a armar acá nuestra pulsera entonces voy a agarrar mi argolla grande el seguro y la pequeña y voy a empezar por la argolla grande vamos a agarrar acá la argolla abrimos y acá voy a meter dos de nuestras piezas ven, metemos una y dos ahí y esto lo cerramos cerramos la argolla acá la tenemos y todo el rato tenemos que fijarnos que vayan quedando rectos los cristales porque eso depende que se vea bien esta pulsera ven, vamos a agarrar estos dos que siguen para continuar pero al centro vamos a poner uno que vaya afirmando entonces tenemos que ir avanzando de tres en tres empezamos con estos dos pero ahora vamos a avanzar con tres uno que queda al medio y los dos siguientes que avanzan así ven entonces este medio es el que va a unir las que ya tenemos adentro con las dos siguientes entonces abrimos uno de los extremos lo metemos acá abajo ahí, ven primero metí por el que ya estaba adentro y acá metemos el siguiente ahí y acá lo cerramos lo cerramos y ahora acá arriba tenemos que hacer lo mismo ven como acá me queda la parte abierta hacia adentro vamos a abrir primero vamos a meter acá al siguiente ahí y este lo metemos al que ya venía al que ya estaba adentro acá ahí lo metemos y acá cerramos cerramos ven y de esta manera vamos a ir armando nuestra pulsera avanzamos de a tres y uno al medio que es el que va a unir el que ya está con el siguiente entonces acá nuevamente tenemos que poner tres más uno que va al medio que ven acá lo voy a abrir y los dos siguientes pero acá ya directamente pongo acá abajo el que acabo de abrir ahí y acá metemos el que sigue metemos y cerramos ahí y arriba tenemos que meter este pero como el largo ya está apuntando hacia adentro vamos a abrir y vamos a meter primero el que sigue y luego el que ya estaba para formar ahí y ahí se van formando nuestros cuadraditos de cristales entonces acá abrimos acá metemos el que ya viene ven porque si meto este acá no me va a dar paso para el siguiente por eso tienen que ver más que nada hacia donde apuntan las argollas que se apuntan hacia adentro hacia donde ya venían tienen que meter primero el que va y después meten el que ya venía si está apuntando hacia afuera meten primero el que ya estaba y luego el que viene ¿ven? entonces de esta manera vamos a armar ahora nuevamente vamos a poner ¿ven? el que une y los dos que sigue y de esta manera tenemos que ir avanzando hasta que tengamos el tamaño que queremos ven acá ven que acá me fijo esta argolla va a apuntar hacia afuera entonces va primero esta porque apunta la argolla hacia afuera y es más fácil meter esta última y acá cerramos ahí y la argolla de arriba de esta al centro ahora me apunta hacia adentro entonces me conviene meter primero la que va afuera ¿ven? esta apunta hacia adentro entonces primero la que va afuera y luego la que ya venía ahí metemos y acá cerramos cerramos y acá tenemos el avance de nuestra pulsera ven de esta manera tenemos que ir avanzando de igual manera ven de tres en tres vamos formando acá nuestros cuadraditos de cristales ven ahí va la que une y las dos que siguen entonces yo acá voy a avanzar y les muestro como terminamos este proyecto ven acá ya lo tengo avanzado ocupe 28 me sobraron todavía 4 porque acá ya tengo 17 centímetros y es suficiente ven me sobraron estas 4 si ustedes quieren hacer más largo ahí hay más ven pero acá ya es suficiente para mi muñeca entonces acá para terminar simplemente vamos a agarrar la argolla pequeña la abrimos metemos por las dos argollas del extremo ahí metemos y el seguro metemos acá el seguro y esto lo cerramos ahí está cerramos y acá ya tenemos nuestra pulsera terminada ven medimos al final cuánto mide con seguro con todo y mide ahí 18 centímetros aproximadamente ven y acá tenemos ya terminada nuestra pulsera de cristales y solo falta que me la pruebe nos ponemos acá miren que linda se ve sobre la piel y acá agarramos el seguro y lo metemos en la argolla del extremo ahí está ven de esta manera y acá ya tenemos lista nuestra brillante pulsera espero que les haya gustado mucho este proyecto si es así denle me gusta compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en facebook o en instagram que es algo como la sin tutoriales muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro vídeo se la sin